Cuidado, cuidado, hay que ver el perro Ya cuando el perro me solto Tu papi me pregunta que quien soy yo Te dije que yo era tu novio Te juro por poquito y que se vuelve loco Hasta humo le salió Y fue cuando un maldito perro me atacó Que el soltó el perro de donde salió Agárrenlo, agárrenlo que me mordió Que el soltó el perro de donde salió Por poquito y que me quedo sin el pantalón Quien soltó el perro de donde salió Agárrenlo, agárrenlo que me mordió Quien soltó el perro de donde salió Por poquito y que me quedo sin el pantalón Quien soltó el perro de donde salió Agárrenlo, agárrenlo que me mordió Quien soltó el perro de donde salió Por poquito y que me quedo sin el pantalón Quien soltó el perro de donde salió Agárrenlo, agárrenlo que me mordió Quien soltó el perro de donde salió Por poquito y que me quedo sin el pantalón Estás seguro que hará pantalón en hoy Bueno el pantalón